Ahora, esto es una rareza. Las armas Volkite son rarísimas, pero las van a poner igual en Space Marine 2 según la última actualización. Y quería aprovechar para hablarles un poco de estas armas y por qué son tan raras. Bueno, las armas Volkite, que la mayoría de la gente no las conoce aún sabiendo sobre Warhammer 40.000, son dispositivos de energía térmica. Pero también es el plasma, también es el fusión. Pero bueno, el origen de estas armas, el tema es que es preimperial, es de la edad oscura de la tecnología. Quiere decir que es tecnología prácticamente perdida que se utilizó hace muchísimo tiempo atrás. Y la usaron en la elegía de Horus hace 10.000 años, pero hoy en día está prácticamente perdida esta tecnología. Está diseñada para tirar un rayo, capaz de incinerar y desintegrar materia orgánica. Entonces, no sabemos exactamente cómo se ve, pero lo más similar que han adaptado en las cosas que vimos, porque en Space Marine 1 hay una adaptación, pero también hay mods, en el cual se puede ver que es un arma que es básicamente una especie de arma láser. Como si fuese un rayo láser o un cañón láser, pero en la mano. Y el arma lo que tiene es que es de menos distancia y es una especie de láser térmico. Esa vendría a ser la forma en la que se ve, pero no sabemos cómo se va a ver en Space Marine 2. No sabemos cómo la van a poner en la actualización. Porque desde la perspectiva del lore, las armas Volkite operan mediante la emisión de rayos térmicos concentrados que al impactar contra un objetivo generan una especie de destrucción y desplagración intensa y reducen la carne a semillas, semillas, cenizas, y producen una explosión de fuego. Y el efecto justamente es tan poderoso que puede penetrar armaduras de ceramita de los Space Marine y desintegrar completamente individuos o enemigos. Es decir, son armas muy, muy poderosas. Y hay diferentes tipos de armas Volkitas porque... O armas Volkite, digamos. También en catalano se dice Volkitas o Volkite. Depende, como prefieran ustedes. Pero hay diferentes tipos de armas. Tenemos las pistolas Volkite, que son las que van a poner en Space Marine 2. Y estas son armas de mano utilizadas por oficiales o por unidades de élite ya de por sí. Inclusive en la antigüedad eran utilizadas por individuos de la élite, no por cualquiera. Después tenemos los rifles Volkite, que también son conocidos como Calibers. No tienen por qué saber eso, pero son conocidos como Calibers. Son utilizados por unidades de infantería para enfrentamientos a media distancia. Lo cual es muy relevante porque, dado que se ven como rifles láser, uno pensaría que atacan a larga distancia. Pero no, está hecho para un enfrentamiento a media distancia. Y también hay armas pesadas Volkite. Que, bueno, no van a poner nada de esto en Space Marine 2. Pero existe la tecnología para armas pesadas. Y se llaman Kulverins. Y suelen estar montadas en vehículos o ser utilizadas por unidades especializadas para proporcionar fuego pesado. Ahora, el uso y distribución de estas armas es lo más extraño. Y es raro que lo pongan porque no es un arma muy común. Durante la Gran Cruzada y la herejía de Olus, las armas Volkite eran bastante más comunes. Y más utilizadas por diversas legiones de Space Marine y el Mechanicum. De hecho, el Mechanicus y el Adeptus Mechanicus, que básicamente son los individuos de Marte. Para los que no sepan del lore de Warhammer 40.000. Las utilizaban mucho. Y su uso esporádico actual en el milenio 41, que es muy raro. Se debe a la dificultad para mantenerlas operativas y para fabricarlas. Es decir, son armas que requieren mucho mantenimiento. Por lo tanto, no son utilizadas por todos hoy en día. Y de hecho, se perdió la tecnología para mantener estas armas. Por lo cual, es un tipo de armas que es mucho más para la élite. Inclusive las armas de plasma son una rareza de ver, pero las vemos comúnmente en los Space Marine. Las armas de energía, como la espada de energía, también es una rareza de ver. Pero los Space Marine, los sargentos, pueden utilizarlas. Digamos, es más común. Esta arma es mucho más rara, por eso me extraña que la pongan. Para que se den una idea, hay una importancia muy grande a la complejidad de la tecnología que se utiliza. Por ejemplo, en el caso de la Guardia Imperial, utilizan rifles láser. Que están hechos hasta de plástico y madera porque son de baja tecnología. Y las armas como el Volter son armas que tienen munición autopropulsada y explosiva, que es carísima. Entonces no la usa prácticamente nadie, excepto los Space Marine, que son la élite de la élite. Y las armas Volkite son más raras aún. Aunque, debo decir que, inclusive en la actualidad del universo de Warhammer 40.000, Algunas facciones de caballeros imperiales, que son como la nobleza del Imperium, aún emplean ciertas variantes de estas armas. Pero, en general, en sus armas de combate, en sus caballeros imperiales, justamente, que son como mini titanes. Y son extremadamente antiguos en general. Básicamente son todos reliquias, o sea que es normal que tengan armas antiguas. Respecto a la aparición de videojuegos, no parecen mucho en videojuegos. Y Warhammer 40.000 y Games Workshop tienen la manía de cambiar las cosas. No están muy bien definidas. Inclusive en el juego de mesa hay veces que teníamos plantillas para poner el ataque de un arma. Y es muy diferente cómo la utilizan de una edición a otra, o cómo fueron evolucionando con el tiempo. Así que hay que ver cómo es que la hacen para un juego. Porque es difícil implementarla en un juego de acción. Tal vez la hacen como un rayo láser de corta distancia. O tal vez la hacen tirar un pulso. Esto, vayas a ver. No sabemos exactamente cómo las van a implementar. Si vemos los mods en donde aparecieron de lo que es Space Marine 1. Vemos armas Volkite y se ven como si fuesen un rayo láser de corta distancia de color anaranjado. Que básicamente quema a los enemigos. Pero tengan en cuenta que puede interpretarse como un rayo láser que quema a los enemigos. Puede interpretarse como un arma que dispara microondas que hace explotar a los enemigos y es más de corta distancia. O incluso puede parecer un rifle de fusión concentrado. Vamos a ver cuando pongan el arma cómo funciona realmente. Espero que les haya servido esta información del lore de Warhammer 40.000. Si les interesa saber más tanto de Space Marine 2, cómo jugar y cuál es la historia y cuál es el lore del mundo de Warhammer 40.000. Consideren suscribirse al canal. De momento, hermanos, pasó a retirarme. Hard Dark and Gore. Y nos veremos la próxima. Hasta la próxima.